Solo darles la bienvenida, saludar a los compañeros de esta comisión y bueno, usted y yo ya nos conocemos, yo le reconozco que es usted muy congruente, que trabaja eficazmente. No estamos usted y yo de acuerdo en nada, pero sí en que la seguridad del país es lo más importante, así que pues lo desea lo mejor para los trabajos de esta comisión. Gracias.